Música Mi nombre es Eiler Vargas Oropesa y estamos aquí en el Hato de los Deseos en Casanare Creo que por allá como del año 97 al 2002 fue una época muy difícil porque el paramilitarismo se apoderó de nuestra región y la verdad llegaron de una forma que nos trataban demasiado mal se querían como apoderar de todas las cosas Con el tema de la paz, del acuerdo de paz pues se nos abren unas puertas grandes para que mucha gente especialmente del turismo extranjero y nacional venga y nos visite en esta zona tan rica en flora y fama Pues ustedes aquí encuentran generalmente un hato ganadero donde aún manejamos ganaderías extensivas y se maneja mucho la tradición autóntona del llanero pues a la gente le gusta mucho venir a mirar acá lo verde de la llanura y lo plano de la llanura y de ver que aquí sí puede uno mirar para todos los lados como uno quiera Estamos promoviendo el turismo sostenible en esta zona porque la verdadera riqueza de nosotros es el agua y la diversidad la diferente flora y fauna que tenemos en esta región Vamos a ver venados vamos a ver un atardecer llanero vamos a mirar garzas vamos a mirar chigüiros animales de más aptas especies para que ustedes puedan también apreciar lo bonito que es nuestro llano Cuando usted busca desconectarse de la ciudad Berlín es el sitio perfecto para un buen descanso ¿Qué es Berlín? Berlín es naturaleza pura es cordialidad de su gente es paisaje, es bienestar, es amabilidad es donde se junta todo para estar en una tarde, en un amanecer, en un día muy tranquilo Es muy normal de estos tiempos ver un llanero embarrado y un criollo que pegue un grito ver apartando ganado en un banco limpiecito que el rejo de cuero salado se ponga más suavecito Digamos dentro de la música llanera le cantan a la mujer, al paisaje El gran amor de mi vida que se marchó una mañana muy tempranito dejándome el alma herida no fue capaz de decirme la causa de su partida cuando miré hacia el caballo ya tenía puesta la silla me alzó la pierna y se fue con la brisa matutina sin la música se acaba el llano y es lo más bonito mirar el llano reverdecer es lo más hermoso mirar el llano coger vida nuevamente los animales, el ganado, las bestias se engordan los potrones, reverdece la sabana esto se llama Se Acabó el Verano con mucho gusto se está acabando el verano ahí el verano comienzan las rumas son con dos chubas con mi llano mi lindo llano nuevamente se compone tiempo que abunda comida sobran los magos, maduritos y pintones se le escurre la lejilla al nido de los sabañones y empiezan las vaquerías con caballo y cimarrón el nido de los arrendados pa allá y pa acá los meses en los ventarrones se ven retosaratán llenos de brío y corcoviones y de un trueno puay pa abajo se le oyen los sacudones ser el hombre llanero en estas sierras es ser una persona íntegra conocedor del oficio llanero del oficio de trabajo de llano de las labores el llanero es aquella persona sencilla humilde, trabajador orgullosa de su llano de su territorio en esta forma en esta forma del de las labores en esta forma del de las labores el que se encuentra la cintura en esta forma en esta forma en la escena Gracias.